Bueno, algunos me han preguntado por qué vine a la ciudad. Entrándome a comentar que el campo tiene futuro, que allá nadie tiene apuro y se vive de verdad. Llegado el fin de semana, yo agarro la escopeta, echo al hombro la maleta y entro a agarrar para afuera. Ahí sí se vive en de vera y no como acá las gambetas. Me han dicho cosas tan lindas del campo y su maravilla. Consejeros de escritorio, sabedores, consejeros de escritorio, consejeros del saber. Me vine para la ciudad porque se me dio la gana. ¿Por qué quiero que me paguen en efectivo? Porque se me da la gana. ¿Por qué la gente quiere tener su dinero en el bolsillo? Porque se le da la gana. No tiene que dar ninguna explicación. ¿Cuál es la explicación? No hay explicación. El dinero es de la gente y se le da la gana de tenerla en efectivo. Y no los bancos. Carta de Tomás Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, que en 1802 le envió a Albert Galatín, secretario del Tesoro. 1802. 1802. Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para un combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos controlen su moneda, privarán a los ciudadanos de los que le pertenecen y más tarde sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Esta ley logró algo increíble, unió a los banqueros con los trabajadores de AEBU. Entonces, nosotros vamos a votar esto porque ahora coexisten los dos sistemas. La esclavitud financiera con la libertad financiera. El que quiere mantenerse en la esclavitud financiera, se mantiene en la esclavitud financiera. Y el que quiere estar en la libertad financiera, está en la libertad financiera. Yo diría que es la solución ideal, lograda por la conjunción del gobierno anterior y este. Los dos crearon la situación ideal. Hay 17 países que limitan los pagos y los montos. La Naciones Unidas tiene 212 países. O sea que hay por lo menos 190 o 180 que no limitan nada. Esa es la realidad. Diez burócratas de Manhattan que no saben dónde queda el Uruguay y que ganan 100 mil dólares por mes y tal vez en efectivo, nos vienen a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Y las organizaciones que nos controlan no tienen legitimación para controlarnos. Porque ellos pertenecen a un grupo humano, a un tipo humano que no controlan a nadie. En el juicio del Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán confesó que lavó 40 mil millones de dólares en los bancos de Estados Unidos. Yo dije, ahora cierran todos los bancos, no pasó nada. Acá los que lavan dinero son los bancos. Si vas al Uruguay con 300 mil dólares en un banco, ¿te preguntan algo? Claro que me preguntan, claro que te preguntan. Ah, entonces no voy. No, no, te preguntan si querés un café. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos ser hipócritas. Que haya control financiero, estamos de acuerdo. No estamos en contra del control. Pero que haya libertad financiera, entonces estamos en el mundo ideal. El que quiere estar en la esclavitud financiera, con las tarjetas, con esto, con aquello, con el descuento está. Y el que no quiere, no está. Ahora, el diputado Viana hoy, en una intervención anterior, habló del Leviatán. Y con esto termino para darle la intervención a mi amigo Menéndez. El Leviatán es un monstruo bíblico del Antiguo Testamento, que es una serpiente, siempre yo con la serpiente, de dos cabezas. Como tiene dos cabezas, tiene dos estómagos. Y como tiene dos estómagos, es insaciable. Y eso, los filósofos del derecho constitucional hace 300 años, dijeron que eso era el Estado. Exactamente, gracias OPE. Entonces, nosotros estamos cansados de chip en la cédula, chip en el pasaporte, chip en los camiones, chip en los perros, cámaras. La gente está cansada. ¿Está cansada de qué? Del Estado. Entonces, vamos a tener menos Estado y más libertad. Le doy la palabra al diputado Menéndez.